Tiempo de cambios y de renovaciones en la tercera división. El descenso del Berín deja solo a Barbadas y a Barco como representantes urensanos en la categoría. Los azulones se renuevan desde el banquillo con la llegada de Miki López y han dado 10 bajas para confirmar el cambio de rumbo. El que sí continuará es el centrocampista Moisés Pereiro, una referencia solvente en el centro del campo sobre el que seguirá girando el equipo de Oscar Rís. En Valdehorras el principal dolor de cabeza es el ataque. Rodri y el guineano Mitogo no seguirán a las órdenes de Javi Rey y las negociaciones se centran ahora en Roberto Puente para aumentar la pegada de un equipo que disputará su segunda campaña consecutiva en la tercera división.